Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, en el anterior video me quedé un poco complicado Estuve con el torneo y con el carnicero también, que están en imposible Así que lo que hice fue mejorar mis espadas, mejoré mi casco, mejoré mi magia Me quedé sin plata un poco, tengo 25.000 Y en el reto ha bajado un poco, por suerte, me pide equipamiento de 16 Podría comprar la armadura, pero no quiero Lo que quiero es intentar levelear con una batalla cualquiera Que sea del torneo o sea del carnicero Para poder avanzar al siguiente nivel y comprar las armas que me vayan a venir Así que lo que voy a intentar de nuevo es con cualquiera de los dos Si es uno de los guardaespaldas del carnicero o el que sigue del torneo Me imagino que me he bajado un poco el nivel por aumentar la potencia de mis armas Y mi magia y el casco Así que bueno, y también disculpen por si hay sonidos de fondo tal vez raros Porque bueno, se están construyendo a un edificio No está cerca, está lejos, pero bueno Y aparte el ventilador, como está haciendo calor Pues ya, ni modo, vamos a ver entonces cómo va con el torneo Si es que llegaron, no estábamos contra montaña Y contra montaña pues estaba jodido Estaba difícil, estaba difícil porque me mataba de dos golpes o de uno Pero vamos a ver si al menos ya le puedo quitar más Si, ya se viene que le quito más Ven, causa, ven Toma, 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 toma Toma, ahí le dio ocasión Si, le estoy quitando más Tengo que aprovechar Aprovecha el buff A la garganta No, aguanta Oye En la rodillita, en la rodillita En la cabellita Eso Eso, guay, la cabeza Bien ahí, bien, bien Con especial Eso Eso Ya le quito un huevo No, le maté No, no Ya, me maté Aguanté Aguanté Chotugare Ya está Lo maté con la magia Uy, ya Ahora sí le quito Ahora sí le quito Ahora sí Tuve que gastarme plata en mis armas Pero valió la pena Al menos para matarle imposible Así que Ya saben Si se puede Imposible no es imposible Solo que necesitas un poquito más de potencia Para que no sea tan imposible Uy Ay, por qué siempre me cae en toda la cara El casco me Ay, qué marisco Me cayó eso nomás en la cabeza Me Me volvió un crítico Y me mató de un gol No mames Vamos Que está fácil Vamos Que está fácil Deja de cubrir Maldito Facebook Me cago por estar viendo a la derecha Me 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 desconcentró No, no Es justo No, no Vamos de nuevo Vamos de nuevo No, esto Esto se puede ganar Ya, ahora sí se puede ganar Ya, ya no es imposible Ya no es tan imposible Como Como en el video anterior Da, mira Ya le he ganado un round Y ha sido más fácil He metido menos golpe Yo sé que se puede Carácter En serio O sea Me cae justo en el cuerpo Esa Yuriken Y me mata Injusto A veces es el juego Caramba En la cabeza Me aguanta más Pero No es lo mismo Eso Sí, sí, sí Dale, dale Exartada Exartada Eso Para atrás, para atrás A la verga No, no, no Ahí se va Eso En la rodillita En la rodillita En la rodillita Se murió Wow Va uno de nuevo Estamos en paz Ya, round 3 Ya, round 3 Round 3 No, así se puede La tercera La visita La tercera La visita Déjate querer Maldita montaña Tremendo golpe En la cabeza Por suerte El casco es más duro Muy bien No, 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 no Ya fue montañita Déjate querer Eso En la rodillita En la rodillita Otra vez Otra vez Vamos a la verga La rodillita No Qué suerte No Otros Otros No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué la shory Que me tiene que matar De un golpe? Si hay momentos Donde me aguanta Y hay momentos Que me mata De un golpe Maldita sea Vamos a ver la tercera Tercera pelea Otra vez Así de rápido Nomás Para no perder Tanto tiempo Dios Qué difícil Vamos Carajo Hijo de Fruta No mames Lo bueno es que tengo Esa recuperación De la armadura Solo que no No me recupera Tanto como debería ser Pero es algo Ya Maldito Hasta los aviones Ya me vienen a fregar Bueno, por suerte En la edición No pasa nada Tanto de eso Pero Digo que A pesar de editar El video En ruido Se escucha Pues Disculpenme la molestia No mames Este desgraciado Por el ojete Por la rodillita No No Más Ah 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 La jeta Uy Ay Patada de burro Cuidado con la patada de burro La patada de burro Ah La jeta Ay No pinche Deible Que me metió Ah Ah Ya Otra vez Vamos otra vez No Vamos otra vez Ay Rapidísimo Tengo que ganarle Ya Si no le gano en esta Voy a poner cámara rápida Si no le gano en esta Voy a poner cámara rápida Hasta que le gane Obviamente Para no Para no perder tanto tiempo En el gameplay Porque Si no ya sería repetir Como en el anterior Y yo sé que ustedes No quieren ver Que estoy repitiendo Repitiendo Porque Bueno no se aburre No también Como cualquiera Desgraciado Vamos esta vez Si te gano Esta vez si te gano Si no Tengo que poner cámara rápida Y Alarón No Desesperación Desesperación Ay no Me jod Del codazo Biónico Me sacó La mierda No pues ya Bueno ya pongo Cámara rápida A ver Ya nos vemos Cuando le venza Porque ya me llegó Esta la chinga No me jod Ya cámara rápida Tres Dos Uno Dos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te voy a sacar la mugre del número 3 Maldita sea No sé por qué no lo estoy quitando tan fácil Como que me estoy demorando Caramba Mamma mierda Ya A mi shuriken te lanzo Como si no supiera lanzar Round 4 Obtenen con los zonfas Vamos tú primero Listo, perfect Con eso nos aumentamos vida Round 5 Te caes tu lanza Muerto, perfect Aumentamos vida Vengale Caramba con Estos chistosos Estos shurikens Me llega a andar con esto Casi perfect Pero ya al menos recuperé toda la vida O tal vez justo por un poquitito O si, faltó un poquitito Eso 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 Y sale acá, dale Muerta Perfect Vamos saquemos perfect lo más que se pueda Round 8 A ver si llego al 10 No, la madre Venga La madre Se muere Se muere Se muere Muerto Bueno, no me quito mucho Round 9 Se muere Demonios Nooo, Mr. Beyblade Esas espadas son muy muy buenas Sirven Sobre todo para hacer los golpes ahí bien fuertes No 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 La rodillita Nomás, la pura rodillita En la cabeza Fuise Me quito mucha vida No sé si le llega a ganar al 10 Pero vamos a ver Si le gano, chévere, si no, no importa Igual Ya tenemos monedas Atrás Que roce que me dio Oh, espérate Oh, oh Me quedó por teléfono Pero lo voy a pausar ahí Que no molesten y después les contesto Bueno, perdí ahí Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Show Fight 2 Vaya que me... Ah, me demoró demasiado con... Con esa del torneo Voy a intentar sacar más monedas Para levelear, obviamente Y comprar lo que desearía la... La armadura del nivel 17, ¿no? Que tenemos aquí Tenemos una de monedas también O podría comprar esta A ver, esta por ejemplo Tiene recalentamiento Cada golpe que recibas tiene una probabilidad De hacer tu siguiente daño Inflige un 200% más de daño Puede ser esta Eh... o si no pido esta de una vez Porque, bueno, cuesta 10 moneditas menos Obviamente me voy a gastar mis monedas mora... No, mora... Digo naranjas Eh... me faltaría... A ver, la... El arma siguiente sería Justo esas espadas que digo Que son las... Una de las mejores armas que hay en este juego El casco... Bueno, el casco es un casco No varía en nada Las shurikens igual no las uso mucho Y la magia que tendría que mejorarla ahora mismo Vamos a mejorarla Y bueno, yo voy a seguir sacando monedas Así que nada, yo lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Show Fight 2 Recuerden si desean más denle like Comenten, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao